Tengo un poco de comida Tengo un poco de comida que me voy a hacer ¿Que es eso? Mira te van a hacer cuatro Sí Para que se les antoje Para que vengan aquí con los demás Con el joven Migue ¿Con Migue? Migue Sí, Migue ¿Ese qué es? ¿Ese es maciza? No, es cabeza ¿Cabeza? ¿De qué va a pedir? No, yo ya lo ayudé ¿Ya? Es un guaracha ya, en otra esquina ¿De qué? ¿De qué tiene? Hay costilla, cabeza, chorizo y maciza Costilla, cabeza ¿Te doy costilla? Sí, gracias a usted Buen día Buenas noches ¿Me están desde mañana? Sí Yo no, yo trabajo Sí, yo trabajo Sí, yo también Ahí están ¿De qué está mañana? No, voy a trabajar ¿De qué trabajas tanto? Vámonos a Morelia ¿Vámonos a Morelia? Nomás digo yo así nomás Es decir, para ir ¿Listo? ¿La Victoria? ¿La Victoria? ¿La Victoria? ¿De la mera zona comercial? ¿Vistoria con Nerdo? ¿Con Nerdo? Sí, Nerdo y Victoria ¿Hay con Moria? No, no con Victoria Aquí con la mera zona ¿Y con Olmigue? ¿El de los tacos? ¿Cabeza? Para que salga en el YouTube ahí Para que salga en el YouTube ahí Ahí, por la cabeza ¿Allí va a salir? Plan 7 y bien concentrado ah si no le gustan no los pagan ese si es compromiso mira nomada que chulada de tacos un limoncito y orale se tapan para que guarden el calorcito están buenos están buenos este es el alerdo esta es la victoria esta es la victoria un día pues no trabaje me das dos de cabeza y una de costilla son para comer aquí para llevar para llevar la camita si la taza se la pongo ahí mismo o aparte hay coca, peñafiel y carrito dos coca dos coca tres coca tres coca seis ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Van a ser dos de maciza y uno de costilla para llevar Tacos Pumas, ponle ahí ¿Tacos Pumas? ¿Dónde pasa? ¿Se le ponen verdura? Sí Son 77 por favor ¿Cuánto va a ser? Tres ¿Tambas hijas? Sí Dale, doctor Muchísima Ay, como calma Me interesa Gracias, que tengan buenas tardes Gracias Este es chamorro Sí, chamorro ¿Salsa? Sí ¿Le pongo salsa aparte o el mismo en el plato? Eh, aparte O ponlos ahí Sí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos gustos? Son 33 ¿Verdad? Ahí está Si no les gusta no los pagan Si no les gusta no los pagan Ya pasé la dirección ¿Listo? Listo ¿Cuánto cobro? Tres Tres ¿Qué es la cosa? ¿Están todos los días? Todos los días para servirle ¿Qué horario? De 8 De 8 De 8 De mañana A 2 de la tarde Orale Así es amigos Ya vieron la dirección Esta es la Victoria Y esta es la Lerdo Aquí en Uriangato En la mera zona comercial Para que vengas Tacos ¿Tacos qué? ¿Tacos Migue? ¿Sí? ¿O qué? ¿O sí? Orale Tacos Migue En la mera zona comercial 3 2 3 4 4 5 6